El representante de los agricultores en el departamento de Córdoba, Henry Ballesteros, dijo que están estudiando la posibilidad de realizar una movilización pacífica para exigirle al gobierno nacional más responsabilidad ante la problemática que afecta al gremio. El día de mañana tenemos una asamblea en Cereté, donde vienen además representantes de agricultores, no solamente acá del departamento, sino de los departamentos vecinos. Bueno, estamos tomando la decisión de movilizarnos, como siempre, de manera pacífica, aunque esperando siempre hasta el último momento que el gobierno nos pueda dar razón positiva respecto a las soluciones que tanto hemos trabajado en estos últimos tiempos. Explicó Ballesteros que, afortunadamente, la cosecha de algodón este año fue favorable, pero que sigue el mismo inconveniente por la falta de recursos para la siembra de maíz. Igualmente, el compromiso de las deudas con las entidades bancarias. Gracias a Dios tuvimos ahora una buena cosecha de algodón en términos generales. Digo en términos generales porque hubo, de todas maneras, agricultores que sembraron tarde por la misma problemática que estamos viviendo y no tuvieron buenos rendimientos de producción, pero se puede decir que en términos generales fue buena. Eso nos ayuda a apaciguar un poquito, o le ayuda a apaciguar a los agricultores que lograron sembrar en esta cosecha pasada un poquito la situación, sobrellevarla, porque igual las deudas siguen latentes. Ahorita mismo no tenemos condiciones para sembrar el maíz, que debe comenzar ya en los próximos días, pero no hay ni condiciones de precio ni de compra. Entonces, le estamos reclamando al gobierno algunas herramientas que nos permitan asegurar unas buenas condiciones para el mercado de nuestro maíz. Y por otro lado, seguimos insistiendo en el tema de las deudas, porque estamos absolutamente bloqueados para acceso a crédito, para acceso a insumos. Entonces, el programa es muy, muy difícil. Nosotros acá siempre en el departamento de Córdoba, con esperanzas de que el gobierno pueda cumplirnos, pero si eso no se da en el corto o cortísimo plazo, estamos mirando ya la posibilidad de unirnos a las manifestaciones nacionales. Precisó Ballesteros que el gobierno nacional solo ha hecho promesas y que no existen políticas favorables para el sector de los agricultores en Córdoba. Con el presidente de la república, donde asistió el señor Rodmi Rojas, gran líder agrario del departamento de Córdoba, el presidente de la república hizo una nueva promesa de que esta semana iba a haber una herramienta para bajar los insumos, pero ya son meses y meses que han pasado donde los costos de producción siguen subiendo y obviamente eso va ahondando la crisis del sector. Lo que podemos decir es que hasta el momento no ha pasado nada en ese sentido. Seguimos con los costos altísimos de los costos más altos del mundo y así es muy difícil competir, no solamente en algodón o en maíz, porque acá nos dicen, no, bueno, vamos a reconvertirnos, pero ¿a qué nos reconvertimos? Cualquier cosa que sembremos necesita abono, cualquier cosa que sembremos necesita semilla. Y en estas condiciones, con estos precios, es imposible que podamos competir en cualquiera de los productos que se puedan sembrar acá en la región.